A veces para entretenerme y para hacer la tarea. ¿Te encontrás con cosas que tal vez no te gustan o que no son seguras o que decidís no seguir mirando en internet? Sí, a veces, muchas veces, pero siempre las saco, cierro y me pongo a ver televisión. No se trata solo de niños de 10 o 12 años, son nativos digitales, acostumbrados a convivir con la computadora e internet. Para ellos, el Ministerio de Justicia desplegó una serie de actividades a través del programa Con Voz en la Web. El programa Con Voz en la Web surge de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Estamos desde el 2012 trabajando en lo que es uso responsable de internet y redes sociales, principalmente de niños y adolescentes, pero también trabajamos para los adultos, para padres y docentes. Sí, en realidad lo que nosotros buscamos es que la vía online de los chicos sea parte de la educación integral, tanto del aula como de la familia. Buscamos eliminar un poco esta división entre los problemas que pasan afuera de internet y los que pasan adentro de internet, porque para los chicos son igual de importantes. Entonces la idea es invitar a los padres, a los adultos en general, a los docentes, pero también a los chicos a usar internet en forma segura, a conocer cuáles son los riesgos, los peligros que pueden haber en la red, para evitarlos, para prevenirlos, en el caso de que les llegue a pasar, que sepan cómo enfrentarlos. Usan la computadora para entretenerse y para estudiar, solos o acompañados. Los niños que asistieron a la jornada nos cuentan cómo se vinculan con la web. Sí, tengo computadora y la uso, bastante. ¿Usás cosas que son seguras, te ayudan tus papás? ¿Estás solo con la computadora? Generalmente sí, uso redes sociales, tengo algunos juegos. ¿Cuántas horas por día más aún usás la computadora? Media hora, hay muchas cosas. ¿Solo o con ayuda de tus papás, con gente grande? No, solo la mayoría de las personas. ¿Se encuentran con cosas que tal vez no son seguras o que no les gustan, o que tal vez les pueden generar algún problema en internet? ¿Saben de eso? Sí, alguna cosa que no es cosa, no lo entiendo, lo saco. ¿Lo pasan de largo o dejan de visitar esas páginas? Sí. ¿Están tus papás cuando estás usando la computadora, te dejan sola? Sí, casi siempre estoy con mis papás o a veces estoy sola.